para hablar de deportes y presentados por Urbana Sport. ¿Cómo le va Germán Rejana? Muy bien, a mí me va muy bien. A esta hora me va muy bien. Y me alegro, me alegro mucho. Más temprano no tanto. No tanto. Sí, se le notaba. Como que me estoy despertando a esta hora. Como a las 8 de la mañana cuando usted abre la puerta así se le nota un poquito en la cara. Pero poquito, no mucho. Eso no quiere decir que esté odioso, ni enojado, ni nada. Soy fiero así nomás. Es discutible. Soy fiero así nomás. ¿Los saludo mal a ustedes? No, no, jamás. Le digo hola, buen día. Con mi tono bajo. Buen día. Sin gritos. Me siento acá, hago puchero. Hago puchero. Lloro un poquito y arranco. Cuénteme. Me, sí. ¿Cómo anda para las piñas usted? ¿Para las piñas? ¿Cómo anda? ¿Qué querés? ¿Qué querés piñas? ¿Qué querés piñas vos? Dale fuera aquí. Salí. Estamos como Lema y Armani. Se quisieron torpear. Es un cortito que se le pegó a Armani. Pero traicionero. De gonca. Aparte de atrás. Eso de gonca. Este es un cortito así. De atrás. De atrás. Vicky. Vamos a hablar, presentado por Urbana Sport, como decíamos, vamos a hablar de boxeo. Porque el viernes llega el boxeo a Brinkman y lo tenemos allí en el contacto a Bruno. Bruno Gileta es promotor de boxeo. Él está a cargo del evento del día viernes. Bruno, buenos días. Omar y Germán, te saludan. Hola, Omar. Germán, querido. Hola a toda la audiencia de Brinkman. Así es. Después de ya cuatro o cinco años, mirá, tiene tela araña el boxeo en Brinkman. Así que con todo, me imagino que el pueblo de la ciudad de Brinkman debe estar motivada, conmocionada por un nuevo show que son de alto impacto. ¿Por qué alto impacto? Porque la verdad que hay gente local que entrena todos los días y de la región para estos sucesos. ¿Qué son estos sucesos? Son festivales boxísticos en el cual juntamos un versus contra una persona local, contra una persona de la región. Y bueno, se suben a darlo todo, a dejarlo todo. Y qué buena oportunidad que después de cuatro o cinco años vuelva este festival. Un festival importante para Brinkman, porque este nombre, este título, lo que es la noche del boxeo, ya viene replicándose en todo lo que sería San Francisco, Freire, Brinkman. Y bueno, es una gran oportunidad para que se conmemore este gran festival de boxeo en la localidad de Brinkman. Bueno, vos sabés, Bruno y Omarcito, a ver, tengo contactos con la gente de San Guillermo, hay una escuela de boxeo muy importante, del amigo Benítez. Y el otro día tuve la posibilidad de estar en Freire, y ahí en el galpón, lo que sería el galpón elevado de Brinkman, en el galpón elevado de Freire, del ferrocarril, está el gimnasio, nada más y nada menos, que lleva el nombre de Martillo Roldán, gimnasio hermoso, buenísimo, ¿no? Y qué lindo que el boxeo, que es un deporte tan apasionante también en nuestro país y en nuestra región, pueda llegar a Brinkman, ¿no?, de esta manera. ¿Cómo está armado todo esto? Está bueno, vos lo decís, el boxeo entra al chico que no hace fútbol y al chico que no hace básquet y está dando vueltas sin hacer nada, ahí va el boxeo, a ese chico que por ahí tiene la necesidad de hacer un deporte de descarga, de contacto, bueno, tiene la disciplina necesaria para transmitirle a los pupilos esto de decir, dejar la noche, dejar malos hábitos y transformarlos en buenos hábitos. Está muy en auge el boss populi del boxeo, gracias a Dios está encaminando por esto mismo que te digo, un pibe adentro de un gimnasio es un pibe menos en la calle. Tenemos, justo estoy viendo ahí en la cartelera principal, un chico local que ya está alrededor de las 30 y 35 peleas, Facundo Godoy, que va a estar peleando por este título, que lo tengo acá, este es un cinturón, Liga de las Estrellas, ¿se ve bien ahí? A ver, ahí lo vamos a ponchar bien, ahí se ve perfecto. Perfecto. Este cinturón va a estar librándose una batalla entre Facundo Godoy e Ignacio Vivas, que viene de Villa Allende a llevárselo, ¿eh? Bueno, este cinturón es el de la Liga de las Estrellas, es una asociación civil de boxeadores de la localidad de Buenos Aires, y bueno, está avalado por la FAV, o sea, tiene el loguito de la Federación Argentina de Boxeo, en el cual al boxeador ya generar un cinturón de esta índole, lo va a ir reposicionando a nivel nacional, ¿no es cierto? Ya es un boxeador que tiene mucha experiencia dentro del ámbito del amateurismo, y ya empieza a encaminar su futuro para lo que sería el profesionalismo. Bruno, bueno, contanos un poquito cómo está organizada la noche, dónde se va a realizar esta noche de boxeo, a qué hora va a empezar, cuántas peleas hay. Bien, en la grilla la tengo, si querés que te lo diga los participantes, y si no yo te lo paso, y bueno, tenemos como primer pelea importante a Leonardo Gutiérrez versus Kevin Arce. Leonardo Gutiérrez es un peso pesado de morteros, así que a toda la audiencia, también que le gusta el ámbito del boxeo, tenemos una pelea de pesos pesados, el número uno y número dos del país. ¿Por qué el número uno y el número dos del país? Porque en noviembre del 2023 se realizaron los Juegos Nacionales, y se enfrentó Leonardo Gutiérrez y Kevin Arce. El ganador fue Leonardo Gutiérrez, de morteros, así que estamos trabajando desde la organización para que esta sea una pelea súper estelar y pelea revancha. Revancha, bien. Pelea revancha, número dos y número uno del país, peso pesado. ¡Peleo! Tremendo, tremendo, qué lindo. Después tenemos a Francisco Mesa, de San Guillermo, como me lo comentaste, Isaías Guzmán, de San Guillermo, Tomás Boldiese, de San Guillermo, y tenemos en el medio una pausa en el cual se va a estar presentando, en modo exhibición, Godoy Emanuel, que también es un talento local, que viene aspirando a ya hacer sus últimas peleas amateur para ya saltar al campo rentado. Y después tenemos pelea de semifondo, Facundo Godoy versus Ignacio Viva, que va a estar combatiendo por este cinturón, y Carlos Da Silva versus Leonardo Cabrera, una pelea profesional que no la estoy vendiendo y promocionando porque no estamos teniendo la aprobación de Brasil. Esto va a ser una frutillita. Si sale, sale. Y si no sale, no sale. Está bien. ¿Dónde se va a realizar este evento? Bien. En el salón del ferrocarril, que va a ser, bueno, ahí todos conocemos, en el centro de la ciudad. En el viejo galpón. En el viejo galpón. En el viejo galpón del ferrocarril, exactamente. Se va a armar el ring, se van a poner sillas, tienen una capacidad aproximada para 250, 300 personas, y para las peleas estelales lo que se aspira es que si el tiempo acompaña podamos abrir todos los portones del galpón como para que se pueda llegar a apreciar un poco más las peleas finales. Bien. ¿Desde qué hora va a empezar? Y bueno, ¿tiene algún costo la entrada? Bien. Comienza a las 21 y 30, se van a estar vendiendo en boletería de la puerta de ingreso, a las 21 aproximadamente, a las 20 también. Un costo de 2.000 pesos, súper popular. Va a haber cantinas, servicio de buffet, a cargo de una institución. Esto es como contraprestación para devolverlo un poco a la ciudad y a los chicos que van a estar colaborando, ¿no es cierto? Son las promoción del colegio de Brickman, de sexto año. No sé muy bien qué colegio va a estar trabajando, pero ya hay un sexto año designado, la comisión de padres. Y bueno, van a estar trabajando para que puedan llegar a conseguir unos pesitos extra en cuanto al servicio de buffet, que se va a vender todo lo que es seguramente producto de la gran empresa local que tienen, que es la Piamontesa. Así que bueno, contento porque yo considero que el trabajo en equipo trae mejores resultados y gracias al municipio, a Dalila, a la secretaria de Deportes, al secretario de Gobierno y a la Intendencia, se puede llevar a cabo un evento y después de tantos años de este índole a lo que sería la localidad de Brickman. Muy bien, muy interesante. Así que por suerte después de algunos años vuelve el boxeo a Brickman. Es una buena oportunidad. Hay muchos, muchos seguidores de este lindo deporte y por supuesto, Dios quiera que de aquí en más también se implemente, ¿no? Alguna escuelita, algún coaching, alguien que empiece a formar a chicos que estén interesados en practicar el boxeo. Así es, sí, te tiro la novedad. Va a haber un profe, Maxi, que va a estar armando y encaminando este proyecto que viene, que da un puntapié inicial a lo que es el evento, pero después va a quedar dando vuelta una mini vuelta, por así decirlo, alguna rosca para que el pibe que se enganche con el deporte tenga un lugar donde entrenar. Buenísimo, 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 Bruno. Bueno, Bruno, muchas gracias. Seguramente el viernes también estaremos en la cobertura allí haciendo algunas imágenes para los programas. Así que bueno, desde ya todo el éxito para la jornada del viernes. Gracias, gracias a ustedes por su predisposición, por apoyar al deporte. La verdad que sin el apoyo de los municipios, sin el apoyo de los medios, sin el apoyo de esta difusión se hace muy complicado, son eventos muy costosos que de pronto, como te lo dije, cuando se arma un equipo y tiran todo para el mismo lado, el beneficio se ve y sobre todo el beneficio se ve en la calle. En los pibes que están en la esquina sin hacer nada, se meten al deporte, empiezan a tener una vida un poco más sana y siempre abocada al deporte. Así que muchas gracias a ustedes, a la audiencia y los espero el viernes. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau, Bruno. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. ¡Qué lindo momento vamos a vivir el boxeo! En Brickman vuelve el boxeo, amigos. Una buena noche de golpe a golpe, puño por puño. El remate final, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno, ¿no? Con Osvaldo Fritz, qué grande Osvaldo. El mejor de todos, el mejor relator de boxeo de todos. Bueno, linda propuesta para el viernes a la noche. Después de mucho tiempo, es verdad, hace mucho tiempo que no llegaba el boxeo a nuestra ciudad, bueno, el viernes es una linda oportunidad. Bueno, es de esos deportes que a la gente le gusta ver, ¿no? Son deportes llamativos, son deportes que tienen mucho público, muchos seguidores. Bueno, tenemos la posibilidad de verlo en Brickman y con un Brickmanense allí que estará peleando por un título. Así que, bueno, lo mejor también para el chico de Godoy, para Facu, que estará presentándose el día viernes aquí en nuestra ciudad. Vamos todavía. Es el Rocky Balboa, Brickmanense. Bueno, yo hice boxeo. ¿Sí? Sí, pero dejé porque no tenían con dónde colgarme la toalla. Como no tengo cogote, no podían colgarme la toalla. Tengo el cogote así, ¿dónde le ponemos la toalla? ¿Dónde lo metemos? Llevan en el brazo así, como para ir al baño, ¿viste? Bueno, pasamos del boxeo.